Y esta chilena se llama el tepehuaje Y báilalo profesor Cirilo Gómez Ramales Y así lo baila el amigo Chuchín en el Hotel Tierra Sagrada Allá en Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, México Y saludamos al amigo Francisco Román Allá en San Miguel, Paniclahuaca Y mira, mira como nos zapatea el ingeniero Ramón Mata Música 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 Música